Y no todos los artistas se quieren presentar en eventos como este. La manera de trabajar de Santiago Matías es bien distinta a la mía. Y obviamente me di cuenta aquí. Esto no son cuatro monitores. Esto no es una verbena. Esto no es un baby shower. Esto no es un quinceañero que se pone en cuatro monitores. Siete bocinas para el frente. Tres micrófonos. Y vámonos que estarles no. Hasta el sol de hoy, incluso, yo hablando de aquí, hoy, este evento no tenía ni una productora, ni un productor. Este evento no tenía quién iba a organizar el juego de baloncesto. Este evento nadie sabía quién iba a hacer los uniformes ni de Puerto Rico ni de República Dominicana. Este evento no tenía productor de alfombra roja. Este evento no se sabía quién era el que iba a ponchar las cámaras. Este evento no se sabía absolutamente nada. Y estamos a un mes. Santiago Matías, tú no me sacaste. Yo me salí. No me ronco porque no te sale. Ando picante en zonas barriales. El código no cambia, se echa un bebé pa' que jale. Me queda cabrón, me queda cabrón. Ay, Dios. Me dije puta, así prendo un blanco, un blanco.